Coro, Ríos de Misericordia Quiero servirte mi Dios y Rey Ser un ejemplo de amor Manso en mi andar, con fe sin par Dándote siempre el amor Toma hoy mi corazón Compasión en el amor Toma hoy mi corazón Lléname de tu verdad Dándote mi voluntad Toma hoy mi corazón Toma hoy mi corazón Hazme un siervo como tu Señor Que viva por los demás Humilde y fiel En mi papel Amando cada vez más Toma hoy mi corazón Compasión en el amor Toma hoy mi corazón Lléname de tu verdad Lléname de tu verdad Dándote mi voluntad Toma hoy mi corazón 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 Toma hoy mi corazón, compasión en mi alma por, toma hoy mi corazón. Lléname de tu verdad, tengo a ti mi voluntad, toma hoy mi corazón. Toma hoy mi corazón. Toma hoy mi corazón. Coro, Ríos de Misericordia.